no muy buenas aquí alfonso para somos xbox.com con nuestro primer let's play de titan form vamos a probar los nuevos mapas para que esté el imc racing y a ver si os gusta tener en cuenta que es mi primer let's play y el primer let's play del canal iremos mejorando si hay algo que nos gusta ya sabéis dejarlo en los comentarios pues vamos allá vamos a ver eso sí os aviso que llevo mucho sin jugar tuve una gran decepción con este juego y es que estoy en generación 9 creo que hay que hacer ahora lo miramos pero creo que hay que hacer 50 mvps y yo creía que eran 25 soy ahí el nivel generación 9 y y aquí vemos jmv jmv y yo creía que eran 25 es y cuando llegué a 25 de vaya soy generación 10 pues no te quedan otros cuentos y aparte que le di mucha traya para llegar hasta aquí y simplemente deje de jugar creo que ahora es un buen momento para volver a este magnífico juego veamos veamos tenemos aquí tenemos el front x imc racing vamos a hacer un de gaste probablemente me meta en otra partida ya empezada pero bueno vamos jugando no sé cuánto tiempo estaré a ver si podemos ver todos los mapas veamos veamos si aquí estamos ya hemos empezado a perdida conexión que bien bueno esto es el pan de cada día lo podría quitar pero es para que vosotros veáis cómo se juega de verdad para eso son estos let's play si no no servirían de nada ese racing conectando no suele pasar esto de todas formas como podéis ver ya me ha metido una pata una partida empezada pero bueno vamos pasando por los distintos mapas no me los conozco no los acabo de bajar que me pasó el error ese de que tienes el el pase de temporada pero aún así te pedía que te que pagases los 10 euros que vale los tres mapas me esperé se solucionó y aquí estamos ya sabéis que si queréis ver más les plays like y comentar comentar qué juegos queréis ver que juegue tampoco me estáis mucho con mi forma de jugar y yo mucho como ya he dicho sin jugar veamos ah bueno que hago en la leche ufff sé que me subí la sensibilidad porque ya me acostumbré y creo que me he desacostumbrado o sea que somos el imc así esto lo he visto en el streaming live algo de ventaja tengo que por aquí que por allá ahí hay uno joder la sensibilidad cago en la leche ¿dónde se ha ido? oh chivato me encanta el chivato no me acuerdo ni de lo que tengo toma 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 recargando a putos grunts o como se llame inteligencia artificial en este juego es bastante mala dios a ver si me acostumbro rápido a la sensibilidad si no lo tendré que bajar es mucho mejor pedir perdón que pedir permiso así que hay que disparar a todo bajemos en titán y démosle caña vamos a ver vamos a ver vamos a ver esa no te es capaz esa no te es capaz ¿no? que cabrón un auto titán ah tonto llevo humo ¿quién no lleva humo? ah coño quita ah coño cao ¿quién me está dando? cico 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 ¡cico cico dico Ahhhh, ¡vamooos! ¿Qué cojones? Vamos, vamos, que vamos a ganar Cabrones, no os escondáis No tengáis miedo Toma, por culo Cabrón Pues esta es Zona 18, zona 81 Algo así No está mal el mapa Solo que hay que aprender Hay que aprendérselo Un strider no tiene nada que ver Nada que hacer Con un Contra un nogre Nada Fuera Venga, venga Joder Ahora me he preparado cartas Que algunos estaréis gritando en la pantalla No usas cartas Ahora me las preparo No sé ni las que tengo Ese era el cabrón Que me había matado ¿Qué hay por aquí? ¿Dónde estáis? Uh Reto completado Un reto diario Eso sí que es nuevo Eso es nuevo De las actualizaciones Bueno No Joder 50 puntos no está mal Para llevar meses sin jugar Igual es que me conformo con poco Pero bueno Venga Destruir Destruir la nave Cuando llegue También dejar en los comentarios De qué queréis que hable Porque Estáis viendo el juego Igual que yo Pero también Os puedo dar un poco de conversación No queréis que hable Que hable Eso ya me lo contáis vosotros En los comentarios Ya os digo Este es el primero Sé que voy a cometer fallos Pero bueno A ver qué tal Y si os gusta Que por cierto Si que leemos los comentarios Y hemos visto Que pedís muchos gameplay Mucho guía de juegos De logros Y esas cosas Y haremos todo lo posible Para que eso se cumpla Y esto es un Claro ejemplo de ello No puedo subir Estoy al máximo Vamos a ver Arsenal de titán Sí Ese estaba bien De piloto De piloto Osa de explosión Rápida Función táctica Muflaje Bueno Sí Estaba bien Cartas 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 Aprendizaje Rápido Bolsas Infinitas Platón Fantasma Y no tengo Nada más Rural Desgaste Vamos a ver Qué tal Llevamos 15 minutillos Vosotros ya Diréis en los comentarios Este va a ser un poco Más largo Quiero Mostraros los tres mapas Pero que si los queréis Más cortos Más largos Más en detalle Pues eso Nos lo vais diciendo En los comentarios Y pues haremos Todo lo posible Para cumplir Las expectativas De todos Eso va a ser Un poco complicado Pero Nosotros lo vamos A intentar Se me ha olvidado Cómo hacer Parkour Oh Cabrón Vamos a ver Venga ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ahí hay uno También Me gustaría saber Qué opináis Del Titanfall Si habéis jugado Y os gusta Si no ¿Qué os pareció Cuando salió? Yo le he dado Mucha, mucha caña Con un colega Y era Despertarnos Jugar Y jugar Y jugar Y jugar Y yo creo que por eso Lo quemé Y he estado Tanto tiempo En San Juan Siete segunditos Si tengo Titan Y esto ya Va más Titanfall Lo avisa Cuando estés preparado ¡Adiós! Llevamos algo de ventaja Aún hay tiempo de sobra Para mejorar Vamos allá ¿Quién me está disparando ya? ¿Quién me está disparando ya? ¿Quién me está disparando ya? Me los he llevado conmigo Así que dentro de lo que cabe No ha sido malo Muy importante Saber usar Joder No encuentro pilotos Estarán subidos En los Bueno Lo que decía Es muy importante Saber usar La eyección nuclear manual Cuando te ves Acorralado Como estaba antes Te eyectas Y listo Me cago en la leche ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Pajarillos ¿Dónde estáis? Ahí hay uno ¿No? ¿No? ¡Aaah! No me sé el mapa Así que no sé dónde Dónde debo tirar los titanes Para estar a seguro A salvo Putos espectros Putos espectros Recuperación recomendada Voy a cazar Uh, súper puñetazo Lo que me gusta También mucho De este juego Es Lo rápido Que vuelves A jugar O sea Te matan a un titán Pues bueno Pues A seguir a pie Y eso hace Que el juego Sea mucho Más rápido Que no tiene que esperar Como en el Battlefield Están cabreados Estamos pegando Una paliza No, yo Per se Pero Vamos muy bien A menos que ocurra Un milagro No hay duda De que venceremos A los DMT No hay duda No hay duda No hay duda Fuera... Veamos, veamos, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ehhh... EHHHHH! EHHHH! 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 Bueno... Es más difícil cargarse la nave sin titán, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Vamos a ver, bueno, un segundo. Por ahí, por ahí. Ya me voy acordando de cómo va esto. También participarán más gente de SomosXbox.com, jugaremos a más juegos y multijugador, así puedo hablar con alguien y no parecer un lunático aquí hablando solo. Venga. Creo que se pueden comprar cartas. No sé. Seguro. Ah, se pueden vender. Esta no las uso casi. Sí, adrenalina puede, agente doble nada. Esto por cuando llegue a generación 10. Vale. Veamos, tía. Joder, esta letra. Y este color. Veamos, veamos. No me he fijado. Zona 18. Vale, esta es la de antes. A ver si podemos ver la tercera. Diga. Y este color. Veamos. Piloto, esta es una batalla de desgaste, elimine a las tropas enemigas. Debo admitir que tiene talento. Que rico el dolor de cuello. Otro muerto. Granadita. No hay que subirse a los tejados en este juego. No hay que subirse a los tejados en este juego. ¡Aha! ¡Ataquenlo, el piloto enemigo! ¡Coño! Ahora a ver si podéis. ¡Desfriéguense, desfriéguense! ¡No, no, sigue! ¡Vamos! ¿Qué de cuantos? Punto rojo Vamos perdiendo, que cabrones Nada que hacer Que nos esforcemos, dice Estamos aquí de cañas Punto joven Los ancares estos Vamos, veamos ¿Dónde está la gente? Que malos son los espectros y cosas de esas Pues estoy listo ya A todas las unidades La milicia cada vez nos saca más ventaja Esfuérzense No ¿Qué es la tiempo para recuperar el auto? ¡El nuevo aliado se ha dejado de escuchar! ¡El nuevo aliado se ha dejado de escuchar! Estamos progresando, pero los milicianos aún llevan la delantera! ¡Adelante, pilotos! ¡Derribado! ¡No te subas! ¡Llevo una raza impresionante! Eso está guapo ¿Qué es por aquí? ¡Una granada para mí! ¡Neh! Hemos mejorado, pero los de la milicia aún nos llevan la delantera. ¡Adelante, piloto! ¡Bravo, 4 abatidos! ¡Viva! Mmm... ¡Viva! 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 ¡No! ¡Cojones! Venga, aquí hay que remontar Venga Vamos, 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 vamos ¿Dónde estáis? ¿Con qué cojones me ha disparado? Bueno, no se pueden ganar todas, supongo Vamos al punto de extracción Por lo menos, escapémonos Debo yo A ver, llegó Llegué Pues llevamos 34, 35 minutos Bien Una menos A ver si nos sale el siguiente mapa Lo veis así un poquito Que tampoco quiero hacer el vídeo muy largo Y nos vemos en el próximo juego Si queréis que sigamos jugando Al Titanfall No toque Un poco más lento que antes En reaccionar A ver Ah, Mercado Negro Pac de cartas Que tengo 12,000 12,000 Que nos ha tocado Eh, no va a dar tiempo Se me había olvidado Que hay ahorracartas También para Para los titanes Eso no lo he probado Rural Otra vez Esperando jugadores 6 de 8 Nada Nada Primero Zas en toda la boca Como diría Peter Peter Griffin Quita Fuera Fuera No veo a nadie Ahí Largo A tu casa Uy Alguien sabe que estoy aquí Aún no me ubico en el mapa Tendré que jugar más a esto Todos fuera Todos fuera Nada Lo que han Intentado Tirarme un titán encima Ya lo sé Ya lo sé Pero ellos también están En desventaja Vamos a ver Tendré que jugar más a esto Tendré que jugar más a esto Tendré que jugar más a esto Cada vez Cada vez le sacamos más ventaja A IMC Buen trabajo En tierra Jefe Arbol vaa Arbol vaa Que malo soy Que malo soy Silencio Que malo soy Que malo es Tocca Si no estoy atacando tu objetivo ¿Dónde hay? Te he visto, te he visto. No huyas. Es como que el mapa te obliga a estar por esta zona. Eso está bien. Ah. Vamos a paseo. No. Ese es amigo. Ese no es amigo. ¿Dónde? A ver. ¿Dónde está el cabrón que me ha disparado? Ah no. Uye, huye, huye, huye. Joder. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Atención. Titan en 30 segundos. Titan listo en 15 segundos. Venga. Venía a por mí. Venga, 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 venga. Sé que está por aquí. Venga. Venga. A ver si podemos destruir aquí la navecita. No es algo que vea muy habitual en las partidas. O por lo menos antes. No veía que la gente fuera a destruir la nave. Todos juntos. Algunos sí, otros no. Venga, 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 venga. Sí. Bueno, a ver si podemos ver ahora el otro mapa. Joder. Queremos una. También vamos a probar las cartas de titán. Eso no lo había probado. Sí. Que sí. Ah, cartas. Había aquí una que me ha llamado la atención. Esta. Aquí tengo de nuevo. Ah, decoraciones. Me gustan las calaveras. Tres contra tres. Antes encontraba más gente para jugar. Más decoraciones. No me gustan las exclamaciones ahí. Es como que tengo algo pendiente y lo tengo que hacer. Ah, mira, este es el otro mapa. Pues ya con esto. Ah, no, trampa de arena. Es la misma. Solo estoy viendo dos mapas. Tres, tres, dos, uno, ahora. O no. Ah, no, esta es la otra. Sí, esta es la última. Creo. Es como más oscuro. Joder, qué grande. Joder, qué grande. Pobrecillo. Le voy a matar otra vez. Ya. Está guay. Coño. Te ha puesto justo. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Porque dónde voy y no hay nadie. Atención. Citan en 30 segundos. Si no, no. Se había metido ahí dentro. Vamos a ver. Pues ya. También me he intentado. Lo que goes. No, 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 cho przetar. Aquí, no. Aquí está el listo a vista cuando esté preparado. Ahí está. Ahí está. Aquí está. No pillo el titán para poder usar la carta. A pataditas. Uno menos. Me sonaba que hubiera algo por ahí. Vamos a ver si... Me has quitado la idea. A ver si por lo menos te puedo ayudar. Es impresionante, impresionante. Me parece que es más bien floja. ¡Uf! Bien hecho. Ahora acaba el trabajo. ¿Qué es eso? Carta de titán activada. Cañón de 40 milímetros de disparo automático. Carta de titán aliado atacando su objetivo. Tenemos terreno. Que no ganen. ¡Venga venga venga! ¡Venga venga venga! ¡Venga venga! A pillar manía Pues que no, venga Así de claro Que no, venga Sigue viniendo ¿Dónde estás? ¡Dominando! ¡Vamos! 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 Joder, un cargador entero por un puto espectro ¡Vamos! 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 ¿Dónde está la amenaza? Ya está Joder, ¿cuántos somos? Ah, claro, somos 3 contra 3 Así no encuentro a nadie Creo que por tiempo Pero hemos ganado por tiempo Eso no me gusta Los de IMF intentan escapar en un transporte Te he marcado el punto de extracción Acaba con ellos antes de que escapen Ha llegado la nave de transporte enemiga Descubre antes de que se vayan Vamos, vamos, vamos Sal, sal, ya Nada ¿Dónde están? Bueno Mira, 2 menos ¿Qué tengo que hacer? Bueno, no está mal la partida Pues ya hemos visto los 3 mapas Espero que os haya gustado Ya sabéis, esto lo iré Mejorando Según lo vaya haciendo Espero no haberos dado mucho a la chapa Ni nada de eso Y que lo hayáis disfrutado Recordad Suscribiros Para ver todos los vídeos que vamos a hacer Darle al like Compartidlo con vuestros amigos Cuanto más seáis Más podremos hacer en el futuro Y dejar en los comentarios Juegos que queráis ver Como que jugamos Sin más Nos vemos La próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!